El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, impulsa el uso eficiente de energía eléctrica. Utilizando fuentes de energía renovables, esta política se ha nombrado como el cambio de la matriz energética, sustentada en el uso de energía limpia y amigable con el medio ambiente. En 1953, con la conformación de la Empresa de Electrificación Chimborazo S.A., como principal obra se contemplaba la construcción de la hidroeléctrica Alao. Diez años después, el 3 de abril de 1963, nace la Empresa Eléctrica Riobamba S.A., adquiriendo los derechos a la Empresa de Electrificación Chimborazo S.A. El 2 de enero de 1967, se inaugura los dos primeros grupos de turbinas de la Central Hidroeléctrica Alao, y se fusiona con la Empresa Eléctrica Alao C.A., en ese entonces poseedora de la Central Hidroeléctrica Nisag. En 1979, pasa a formar parte del Sistema Nacional Interconectado, para luego iniciar la construcción de la línea San Juan-Alao C.A. y las subestaciones San Juan, Guamote y Alao C., cada una con un megavatio. Nuestra empresa se encarga de suministrar el servicio eléctrico con eficacia. El trabajo técnico permite desarrollar programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, para el normal funcionamiento del sistema eléctrico, garantizando la continuidad y la calidad del servicio. Alao La Central de Alao aprovecha las aguas de los ríos Alao y Maguaso. Su canal de conducción de agua tiene 19 túneles en diferentes sectores y una longitud aproximada de 12 kilómetros hasta su casa de máquinas. Ahí sus turbinas generan 10.4 megavatios. Río Blanco Esta central aprovecha las aguas del Río Blanco, ubicada a unos 20 kilómetros al oriente de Río Bamba, con una longitud de 637 metros de tubería generando 3 megavatios. Este sistema es multipropósito, genera electricidad y riego. Niza UBICADA Ubicada en el Cantón Alao C Esta central genera 0.8 megavatios, aprovechando el caudal del Río Sula. Cuenta con un canal abierto de aproximadamente 2 kilómetros y con 200 metros de tubería, alimentando la generación eléctrica y el sistema de riego. ERSA Constantemente trabajando en proyectos que permitan brindar un mejor servicio a la ciudadanía, con un alto compromiso de responsabilidad social. Modernizamos y mejoramos infraestructura. Nuestro sistema eléctrico georreferenciado es supervisado y controlado mediante su innovador sistema SCADA. El área financiera y comercial brinda una atención al cliente de alta calidad y eficiencia. Esto se logra con la gestión de un equipo humano altamente calificado y comprometido con el desarrollo de la provincia, sirviendo a más de 168.000 clientes beneficiados de la modernización y gestión de distribución eléctrica a través de las áreas técnicas, comercial y administrativa de la ERSA, orientada a una mejor calidad de servicio.